Ami Hasta cuando será que voy a vivir así Cada día que pasa me enamoro más de ti Y tú no me entiendes, no te puedo olvidar Por más que yo lo intente no lo puedo lograr ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Qué tengo que amarte así? Si yo me paso el tiempo acordándome de ti ¿Por qué será que solo con tu amor cuando te doy un beso más o menos depresión? Ay amor, cuánto te quiero, ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te quiero, ay amor, cuánto te amo Si así lo quiso Dios que fuéramos tú y yo, que el mundo terminara contigo No quieres terminar lo que siempre soñé, tenerte corazón conmigo No sé qué pasará si tú me dejas a mí ¿Cómo sería mi vida cuando no te tenga a ti? Compréndeme, nunca podré evitar Todo lo que hemos hecho, no lo podré borrar Te juro que por ti, yo siempre voy a luchar Tu amor me pertenece y nadie me va a ganar Yo soy un hombre, te voy a demostrar Que por tu amor yo creo que me atrevo a matar Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Dime qué va a pasar Ven dime una verdad Solito yo me siento ahora mismo Escúchame te juro Algo grande hago yo Si quieres terminar conmigo Ay mamacita Yo te quiero Ay mamacita Ay mamacita Accepta Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!